amigos pues aquí empiezan a llegar los peregrinos de diferentes comunidades pues acompañar al pueblo de las mesas mesones hidalgo en su fiesta patronal ahí vemos que vienen llegando pues los carros y aquí pues las señoras ya les están repartiendo su cafecito con su pancito como son las tradiciones acá en los pueblos estamos con el señor amadeo ortiz que es originario de aquí de la comunidad de las mesas que nos explica de esta tradición que hay en los pueblos aquí en las mesas este punto de encuentro donde llegan los peregrinos bueno es un lugar un poquito fuera de la población para recibirlos a todos y de aquí irnos en procesión hasta la iglesia de nuestra población al centro pero bueno esa es una costumbre no solamente de las mesas sino de todos los pueblos incurvecinos siempre reciben a todos los peregrinos en un espacio antes o un poquito más distante de la población y nosotros los recibimos aquí cerquita para no hacerlos caminar mucho pero si de aquí ya nos vamos en procesión más tardecito que será como en una media hora estará llegando la virgen la patrona de este pueblo y ella es la que va a acompañar este va a ir encabezando la peregrinación hasta la iglesia vienen bastantes pueblos aquí de alrededor regularmente vienen unos sí bastantes todos los invitados que será unos 18 20 24 pueblos vamos a esperar ya llegaron los primeros y esperamos aquí hasta que se reúnan todos estaríamos saliendo de aquí como a las 9 de la mañana porque la misa inicia a las 10 regularmente para recibir a todos los peregrinos acostumbramos a que los representantes de la población año con año siempre vienen a este lugar de encuentro a recibir a todos los visitantes a todas las delegaciones que vienen de las diferentes comunidades representando a sus iglesias entonces es la obligación de la autoridad municipal venir a recibirlos y acompañarlos hasta la iglesia hasta llegar a la iglesia hasta llegar a la iglesia bueno amigos pues ya saben ya saben cómo son las tradiciones acá en los pueblos de Oaxaca y espero pues que les guste el vídeo de esta fiesta patronal y también un saludo para todos los que nos ven allá en Estados Unidos las personas los pobladores también que son aquí del pueblo de las mesas y están allá en Estados Unidos y recuerden esta bonita tradición esta bonita fiesta patronal verdad es cierto es cierto cada año en esta en este día pues aquí nos encontramos para recibir a todos los que nos visitan la Virgen de la Iglesia Todos los años así es, tomamos nosotros ese acuerdo que aquí por ser la entrada de la comunidad recibimos todos los peregrinos con bastante gusto. Y aquí son bienvenidos amigos cuando en las fiestas que se siguen haciendo. Todo el tiempo, todo el tiempo son bienvenidos todos los peregrinos en cualquier fiesta como en la fiesta de julio también que siempre mandamos invitaciones son bienvenidos porque invitamos nosotros. Gracias por ver el video. 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 Pues les doy la bienvenida a toda esta muchedumbre que está aquí presente, que nos encontramos pues hay niños, hay jóvenes, adultos y ancianos. Yo sé que ustedes han apartado este tiempo, este día para estar aquí, para alimentarse de la palabra de Dios que hoy en día lo necesitamos todos. Quiero decirle que hoy usted va a ser exhortado por la palabra de Dios que el ministro que va a abrir el libro de la verdad se los va a explicar. Espero que no lo tomen a dar, espero que no lo tomen a mal porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos y debemos de valorar lo que dice el libro de la verdad. Para que las autoridades locales, estatales y federales sigan gobernando y que la paz se mantenga en todo el mundo. Es importante que todos valoremos lo que dice la palabra de Dios, lo que hoy el ministro les va a explicar. Yo como autoridad los invito a que valoren la palabra de Dios y pongan atención porque yo pienso que a eso han venido también. Y quiero decirle que nosotros debemos hacer como los árboles que dan buenos frutos, porque también hay árboles que dan malos frutos. Los árboles que dan buenos frutos es como el mango, como la manzana, como la pera, como la ciruela, pero el espino da malos frutos. Entonces nosotros debemos saber que somos seres humanos y debemos amarnos unos a otros. También las plantas, hay plantas que dan buenos frutos y hay plantas que dan malos frutos, como la uva da buenos frutos y otras frutas más, otras plantas más. También la salsa da malos frutos. Entonces yo le digo estas palabras para que nosotros seamos luz en este mundo, para que usted sea un consejero y pueda dar consejo al que lo necesita. Así es que de mi parte, le doy la bienvenida a toda esta muchedumbre, a toda esta gente bonita que está aquí. Sean bienvenidos al pueblo de las mesas. Gracias. 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 Por la invitación. Estamos presentes. Sus amigos. Banda Los Ilustrados. Directamente. Sacualpan Guerrero. Municipio de Ometepec. Ánimo. Estamos juntos. Estamos dando inicio. Así que pues continuamos. Esto es banda. Banda Los Ilustrados. ¿Qué, guys? Esa. Sí. Y así... Y así... ¡Viva! ¡Viva! Pues así es como celebran una fiesta patronal acá tenemos a las cocineras que hacen posible también pues lo que es deleitarse de una buena comida, de un buen mole oaxaqueño también acá tenemos a los señores de los muchachos que están repartiendo lo que son las bebidas, el agua, las cervecitas amigos pues acá cierran las puertas para que las personas disfruten de una rica comida aquí en el coro de las mesas, cierran la puerta para que disfruten de una rica comida claro que sí, para que todos los invitados coman el alimento que está preparando el mayordomo que preparó el mayordomo está cerrado la puerta hasta que coman todos, almuerzan todos ya, abren la rica ah 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 ¡Gracias! 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 Este es el primer toro de fuego, pues! Así son las costumas y las tradiciones. En los pueblos de Oaxaca tienen que bailar de duro. ¡Vamos! Viene el segundo toro, amigos, el segundo toro que están tronando fuerte, esos toros vienen bravos, ¿eh? Miren nada más, ahora sí. Miren nada más, ahora sí. Miren nada más. 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 Gracias.